Bienvenidos de regreso a mi canal. Han estado las cosas un poquito calladas por aquí pero no fue sin causa. Este año el regalo para mi familia es algo que de momento está del tamaño de una naranja. En octubre mi esposa y yo nos enteramos que vamos a ser papás por primera vez y las primeras semanas fueron fenomenal. Tenía una energía increíble y fue cuando filmé los dos últimos vídeos y después se me fue toda la energía. Llegó un cansancio que nunca en mi vida he sentido y me enfermé. Así que de momento estoy con mis medicamentos para poder funcionar. Gracias a Dios por la medicina. Pero poco a poco ya vamos mejorando así que si van a empezar a ver más vídeos salir ahora para el año 2020. Vamos a tener más charlas espirituales, vamos a tener más estudios bíblicos y también vamos a compartir con ustedes cómo nos estamos preparando para tener nuestro primer hijo o hija. No sabemos todavía qué es. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas llenas de memorias con su familia. Para los que no tuvieron unas buenas fiestas no se preocupen un nuevo año está por comenzar y nos veremos pronto para nuestra primera charla del año 2020 que se va a tratar de cómo poder metas en nuestras vidas espirituales y también en nuestro diario vivir. Sean bendecidos y nos vemos pronto. Chao.